...y las humildades. Porque en estos lugares se encuentran, digamos, eventos que tienen algún tipo de realidad, que son de bandas con lares en temas de pandillerismo. En efecto, nosotros hacemos un llamado a atención a los ciudadanos a no asistir a estos eventos que no cuentan con los permisos correspondientes a echar este copero, pero eso les resta la operatividad que nosotros debemos estar pendientes a otros puntos de otros sectores que debemos darles seguridad, resta la operatividad. Bien, pasamos ahora a otros temas. Los usuarios que utilizan el Metrobús siguen denunciando que bajan más de media hora esperando por el autobús, sobre todo en horas pico. Tres Espinoza, no tiene todos los detalles. Adelante. Usuarios del Metrobús están solicitando a la empresa que mejore la frecuencia en algunas rutas debido a que tienen que esperar entre media y una hora para poder abordar una unidad, lo que se traduce en tiempo perdido, llegan hasta antes a sus trabajos por lugares de destino y hasta mañana.